¿Qué pasa, mis amores? Esperad, es un comienzo un poco raro. ¿Qué pasa, mis amores? Mis preciosidades, mi cosa bonita. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Ahora sí. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link. Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que estéis súper bien, que os encontréis, pues, orgullosamente, tremendamente perfectos y perfectas. Y en este caso, bueno, voy a poner ahí un gameplay poco irrelevante, ¿vale? Para que veáis el tema del aniversario. Como podéis comprobar, bueno, pues hay, por ahí, por aquí arriba, sí, hay, sí. Bueno, en algún lado estaba el motor ese de los granizados. Sí que es cierto que se está viendo un poquito más a buba por el tema, obviamente, del aniversario. O sea, por el aniversario de la masacre de Texas, 18 de agosto. El día de hoy vamos a tener el primer streaming, digamos, de los desarrolladores, en los que supongo que harán preguntas y respuestas o nos contarán cosas nuevas sobre el videojuego. Me imagino que serán aquellos cambios que haya habido desde la PTV hasta la salida ahora el 18 de agosto. No lo sé. Va a haber una serie de cositas y, obviamente, Barbacoa, pues, viene siendo la perk de buba. Por lo tanto, hay unos poquitos más de bubas. Sí que es cierto que hay muchos también que son bastante facecamperos. Pero es lo que hay. Bienvenidos a Dead by Daylight. Quede hablar en cuanto al tema de este evento que acaban de poner. El cual lleva cinco años sin celebrarse en el juego. Porque, bueno, pues la empresa, no sé por qué, no lo puso, ¿vale? Sinceramente, es un evento más de los que pasa desapercibido y que te importa más bien poco. Me explico. Te vas al árbol de sangre. Te compras una especie como de ticket o algo así. Lo pones de ofrenda, ¿vale? Te van a salir los motores estos de los granizados. Aquí cometí un error con la cámara, es cierto. Le van a salir los motores con los granizados y al killer le van a salir los ganchos con unas salchichas, ¿vale? De hecho, no sé si se van a ver ahora, pero vamos, que tiene unas salchichas ahí de gantin palo. El killer que flipas y un poco más. Se enciende el gancho cuando te cuelga. Mira, a ver si este se enciende. Míralo. Está todo guapo esto. Esto lo podrían dejar, la verdad. Y mira, ves aquí... Ahí, no lo veis. Aquí, las morcillas, ¿eh? Mira las morcillas por ahí. Bueno, pues eso es todo lo que hay, ¿vale? Eso es el evento. No lo tiene más. Otra cosa nefasta, otra cosa aburrida, otra cosa que, bueno, pues al final no sé si considerarlo evento o... Es simplemente... Es que no sé cómo se le llama esto. ¿Mini-evento podría ser? O sea, un evento yo considero que es algo que se interactúa más con ello, ¿no? Que te hace salir de la rutina normal. Porque es que este mini-evento lo único que hace es que repares motores y cuelgues enganchos. Bien, eso es lo que hacemos normalmente. O sea, no hay ningún cambio, ¿no? En la mecánica de juego. Por lo tanto, yo consideraría que es un mini-evento. Sí que es cierto que, oye, vamos a poder conseguir la skin de Jake Park. Vamos a poder conseguir la skin del payaso. Vale, guay. Sin ningún problema. Te sacas unos puntos extras. Subes un poco más rápido la grieta. Vale, cojonudo. Sí, o sea, sin más, ¿no? O sea, lo de siempre, básicamente. Entonces, pues, bueno. Digamos que no es un evento que vayas a decir Oh, voy a jugarlo mucho porque me lo estoy pasando súper bien y es muy interactivo y voy a sacar muchísimos puntos como, por ejemplo, en el de aniversario. Vale, no hay tartas las cuales puedas combinar de esa manera. Los boletos estos solamente te dan ese 100% cuando reparas motores de Survivor o cuando cuelgas de Killer. Por lo tanto, no es equiparable, ¿vale? El otro es un 100% sobre todo lo que tú consigas y aquí es únicamente un 100% sobre esos objetivos que tú hagas. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, si tú eres el que chasea en una partida, ¿vale? Los cuatro o cinco motores no te vas a llevar una mierda porque la ofrenda únicamente te puntúa por reparar motores. Así es que, F. Y el Killer, si no genera ningún cuelgue, pues no va a recibir tampoco bonificaciones porque solamente funciona cuando haces cuelgues. Así que, bueno, es un poco lo que tenemos en el juego. No me esperaba tampoco mucho más, la verdad. Teniendo en cuenta de que venimos del evento del aniversario, que ese sí que me parece más evento. Este es un mini evento transitorio. Supongo que un poco para ir preparando a la gente para cuando venga alguien, ¿no? Que ahora ya sabemos que por lo menos está confirmado. Y poco más, realmente. El evento terminará el 17 de agosto, un día antes de que venga la masacre de Texas. ¿Vale? El 17 de agosto cae en jueves. El 18 de agosto cae en viernes. Con la salida respectiva de la masacre. Así es que, bueno, yo tampoco puedo decir mucho más. Entonces, no hay más para dar de sí. Es lo que hay. No hay tampoco mucho contenido que hacer en referencia a este evento. Porque ya os digo que es lo que hay. No hay mucho más. Sí que es cierto que están chulos los generadores. Cuando terminas el generador hacen un ruido como de que se activa el motor. Y por lo tanto, oye, pues empiezan como a funcionar los granizados estos, ¿no? Las máquinas de los granizados. Y al haber un pie, que lo podéis ver por aquí. Vale, hay un pie ahí arriba, pues como que empieza a triturarlo. O sea, no hay ninguna animación. Simplemente es un sonido. Está bien. Está bien. De hecho, lo voy a poner ahora, ¿vale? Para que escuchéis el sonido del generador. Es que alguien... Suena ahí como... No, como agüilla o algo así. O sea, sin más. Y bueno, pues esto es lo que hemos recibido en Dead by Daylight. Quería subiros simplemente este vídeo un poquito para haceros el resumen. Bien, básicamente que si no estás jugando ahora mismo Dead by Daylight, no te estás perdiendo nada. Realmente, lo único son skins lo que te estás perdiendo. Si no te has comprado el pase de batalla, no te estás perdiendo nada. Porque al final, estos mini eventos son como para subir más rápido el pase de batalla. Y en sí, pues la jugabilidad, la gente que te encuentras, la experiencia del juego sigue siendo la misma. Lo único que, como siempre, con un pequeño lazo diferente de otro color. En este caso, de color barbacoa, digamos. ¿Vale? Así que bueno, es un pequeño resumen de lo que hay ahora mismo en el juego. No sé si alguien quiere decir algo de los que estamos aquí en directo. El tema de las skins ya lo hemos dicho. En México la masacre sale el 17. Bueno, claro, sí, a ver. La fecha oficial es el 18, pero me imagino que por los cambios de hora, pues algunos coincidirán que es el 17, ¿no? Y para otros el 18. Pero en la hora de allí, donde sale, general, pues es el día 18. ¿El evento es muy fácil de olvidar? A ver, pues la verdad que sí. O sea, yo de hecho, de los pocos eventos que me acuerdo, es del de Halloween, que fue ese que parecía como del Xenobita, ¿no? Que tenías que ir cogiendo la energía y depositándola en... Imagínate. O sea, me acuerdo del tema de la energía, pero no me acuerdo dónde cojones había que depositarla. Como en unos círculos, ¿no? Que había por ahí en el mapa o algo así, recuerdo. No sé, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, ese fue el único que me sorprendió un poquito. Porque tenías que hacer algo diferente. Y sí que es cierto que cuando entregaba la energía, te daba como velocidad de movimiento o algo así, ¿no? Recuerdo. Así que bueno, no estaba mal. Pero muchos de los eventos que meten en DVD son súper... Pues eso. Olvidables, ¿no? Como dice en este caso Kronos. Ya que te echas una partidita y luego ya... Es como que lo vas viviendo en el día a día. Por ejemplo, con el tema del aniversario. Hostia, pues ese sí que lo vamos a recordar siempre. Porque lo de bloquear ventanas o lo de que el killer aparta el pallet con el poder psíquico. Pues la verdad que no era muy normal, ¿no? Era algo bastante extraño. Pero bueno. Dead by Daylight con purpurina son los eventos. Sí, sí. Al final es eso. Es como la misma mierda, pero con un lazo diferente, ¿no? Le quito el lazo que tenía antes. Le pongo otro. Cuando termine el evento, le pongo el que tenía antes y ya está. ¿Sabes? Y te digo que hemos hecho un evento. Y así, pues no sé. ¿Cuánta gente ahora mismo jugando a Dead by Daylight? Por curiosidad. ¿Ves? Así metemos a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas más. Por decir que hemos hecho un evento. Esa gente que se meta va a verse... A lo mejor hay gente que se lo pasa bien, ¿eh? Por el evento. Pero me parecería raro porque al final es lo que te digo. Es reparar y colgar. O sea, sigue siendo lo mismo. No cambia absolutamente nada. Puede ser, puede ser que haya, dependiendo de la partida, o que experimentes un gen ruseo, ¿vale? Porque al final están incentivando a que los survivors reparen más rápido. Ya que es de esa manera de la que ellos sacan más puntos de sangre. Y puede ser que en este caso, en este tipo de eventos, el killer se sienta un poco más nerfeado. Porque es como que le incentivan a que no campee barra tunele, ¿no? No, en este caso... No, sí, sería no tunelear, ¿no? No campear, mejor dicho. Tunelear sí que puede. Porque al final si te cuelga a ti en el mismo gancho de barbacoada, igual le dan los puntos. La única cosa es que no sea facecampear. Pero aún así yo las partidas que he jugado, la mitad no se han facecampeado. O sea, que tampoco entiendo la finalidad de los killers, ¿no? Cuando, bueno, sí, matar. Pero me explico que, bueno, el surbi te pegará allí en ruseo. Y el killer, pues, intentará hacer cuelgues diversos. ¿Vale? En plan, cuelgo a uno, me voy a otro, cuelgo a ese otro, me voy a otro, cuelgo a ese otro, ya se me ha terminado la partida. Hasta luego, chavales, que vaya bien, ¿no? Y poco más. ¿Vale? Estos eventos sí que es cierto que prevalece la negatividad esa de que la gente, claro, al ver que la reparación es más recompensada, pues repara más rápido. Y el killer, sin embargo, pues está un poco más nerfeado porque tiene que generar más cuelgues. Y una de dos. O se va del gancho y se lo rescatan y ya sabes, empieza ahí un poquito, ¿no? El vaivén. O se queda facecampeando y espera que vengan las presas y, bueno, pues es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento decepcionaros. Pero no es cosa mía, es cosa de la empresa. Yo al final soy un mero informador que está aquí para expresaros su opinión y daros, pues un poquito la perspectiva de esto. Si eres una persona que ahora mismo te encuentras con el juego desinstalado o que no te apetece mucho jugar a Dead by Daylight, no tienes razones para meterte, la verdad. Y lo único que te puedo decir es que te esperes a que salga la semana que viene la APTB. Si lo tienes en Steam, si eres de consola o de otra plataforma, sigue esperando a que salga a final de mes Alien. Y en ese momento sí que te recomendaría probarlo. Más que nada por ver si te gusta o no te gusta. Si luego ves que el juego sigue siendo lo mismo y tal, pues ya está. Ahí ya decides tú. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento que al final la información no sea más guay o que no sea más de agrado. Pero es que es lo que hay. Es que el evento no tiene más. O sea, literalmente. Es para que lo veáis. Te vas al árbol de sangre. Aparte que tampoco salen muchos tickets. O a mí al menos no me salen muchos tickets. No sé por qué no salen, tío. Bueno, gasta a punto aquí el tema del farmeo. Esto es, te compras la invitación a barbacoa. Te la pones la ofrenda de la invitación a barbacoa. Otorga una bonificación del 100% de punto de sangre. Los ganchos veraniegos y las reparaciones de generaciones. O sea, de generadores, perdón. Es lo que te digo. Te motiva a que repares. Y a que cuelgues. Nada nuevo. Es lo que tenemos siempre. Un saludo. Nos vemos esta noche con la masacre de Texas.